Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos en la calle 53 1524, local 106, es el sector de Galerías. Nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a elaborar un collar con neopreno y en ensamble los materiales son. Música Vamos a comenzar ensamblando los cristales. Con el alfiler de punto voy a tomar los más pequeños. Pasamos el cristal, con la pinza redonda le damos una vuelta, dos vueltas acá, hasta llegar a la piedra. Vamos a hacer varios así, el alfiler, el cristal, la pinza nos va a dar el tamaño de la argolla, vamos a traer una argolla más bien pequeña, no una argolla grande. Entonces tomamos los, acá, hacemos acá. También podemos tomar unas grandes, acá, damos la vuelta acá, así, de las pequeñitas para la parte de abajo. Vamos, la idea es hacer como un racinito. Entonces vamos a, de estos, y vamos a, a coger unos muranos más pequeños. Vamos a, de esos que tienen argolla vamos a hacer algunos así. Abrimos acá, pasamos el, el muranito, cortamos y le damos una sola vueltica acá. Vamos a hacer varios así también. Este con otra alfilera acá. Vamos a cortar, vamos a cortar y le damos la vuelta, acá, otro, hacemos varios, cortamos, acá, vuelta, aquí. Hacemos esta argollita, este alfilercito, le hacemos argollita, aprovecharlo y hacemos, pasamos otro rondela o murano y le damos la vuelta. A estos que tienen argollita a ambos lados, yo voy a colgarles los pequeñitos que tenemos acá abajo. Mira, hacemos esto, al pequeñito, ¿sí ven? Listo. Entonces vamos, estos que tienen doble, abrimos una de las, la parte, una de las dos argollitas y vamos a ensamblarle el pequeñito. Acá les pasamos todos acá. Este. Ahí este. Vamos a mirar otro que tenga doble y a las pequeñitas. Entonces, le vamos a pasar acá una pequeñita. Acá. Eso. Acá. Vamos pasando. Ahí este vamos a ensamblarle otro pequeñito. Ahí este, uno grandecito, acá. Y vamos a ensamblar. Entonces, la idea, yo voy a ir ensamblando para que miremos a ver qué cantidad uno va a necesitar del tamaño que quiera, pues este. Entonces, uno coge un pedacito de cadena. O sea, la podemos hacer un poquitico, no tan largo. Vamos a cortarle. Hagámosla de uno, dos, cuatro, seis, siete eslaboncitos. A esta cadena la voy a colocar en el portadije, en este. La voy a pegar del portadije. Porque ese va a ser como el dije que vamos a trabajar en el follar. Acá. Entonces, sería el portadije y la cadena. Acá. Vamos a cerrar esta forma. Aquí ya vamos a empezar a colgar estos dijes, estos cositos acá. Vamos a colgarle, por decir algo, este, con una argollita. Vamos a poner unas argollitas acá. Vamos a cerrar, abrimos las argollas acá. Vamos a poner una pieza plana acá. Entonces, vamos a tomar un cristal. Este lo podemos dejar acá al final y cerramos. ¿Veis? Entonces, a la cadena yo voy a ir pegándole todo esto. Esto. Entonces, acá cogemos una argolla, abrimos la argolla, pasamos por acá, la colocamos en una, en la cadena y vamos y cerramos. O sea, todo esto lo vamos a ir pegando a la cadena. Acá. Bueno, y estos, unos dobles, podemos pasar unos dobles, unos sencillos. Vamos cerrando. La idea es hacer un ramilletico. De pronto la cadena está todavía un poquito largarita, así la podemos cortar otro para que no nos, no nos gaste como tanta piedra. Acá, acá, vamos a ir haciendo bien, bien meticuloso, acá bien pegadito. Las vamos pegando, acá las vamos metiendo dentro de la cadena. Que nos quede bien cerrada para que no nos empiecen a caer los cristales. Vamos a coger otro, otra argolla y así. Vamos colocándolas todas acá dentro de la cadena. Vamos, esta. La forma y los colores no nos interesa. Vamos colocando unas grandes, unas pequeñas. Vamos, esta, vamos a colocarle. Acá, se va colocando acá. Cerramos. Otro de estos acá. Y ahí, ahí vamos llenando todo, toda esta cadenita con los cristales. Vamos otro. Ahí está. Le podemos colgar, colgamos, a los que tienen doble argolla, se le colga una pequeña. Acá. Cerramos. Cologemos una argolla. Abrimos la argolla. Ahí está. Y la vamos colocando acá. Acá. Y vamos abriendo acá. Y vamos colgándolas todas acá. Lo que la cadena, acá. Y vamos tupiendo la cadena y haciendo el largo que queramos hacer el dije. Acá, abrimos. Aquí, abrimos acá. Otro acá. Ahí, vamos cerrando. Vamos y seguimos tupiendo la cadenita con martijecitos. Aquí, mirá. Ahí nos va cambiando bonito. Hagamos otro acá de estos. Hacemos varias bolpitas. Entonces, aquí. Las agullas las abrimos. Cogemos. Todo es así. Vamos rechilando. Y esa con la argollita la colocamos en la cadena y cerramos. Esta cadena vamos a cortarla, que no nos quede tan largo, tan larga. Vamos a cortarla más. Que nos quede mejor más cortita y más tupidita. Entonces, acá vamos a colocar el... El portarejo. Acá vamos a colocar el portarejo. Aquí la colocamos. Eso. Mira. Mejor así, no tan largo, tan poco. Igual, el largo que queramos hacer, este dije, eso, pues lo que quiera. Cada una le puede meter pepitas más grandes o pepitas así pequeñas. Metemos unas sencillas como estas u otras dobles para que le dé más volumen. Las dobles como las que estábamos metiendo una grande. Las dobles es con doble argolla. Y en una de las argollas le colocamos en la pequeña u otra. Y entonces acá le podemos colocar otra de estas. Entonces, quedan doble argolla. Entonces, nos va a dar volumen. Vean, doble argolla. Doble cristal. Y las argollitas. Ya, abrí y doblas. La colocamos por acá, donde uno vea como un vacío. Va rellenándola. Aquí la vamos colocando y vamos cerrando. Acá cerramos la pincita. Cerramos. Mira. Estos sistemas quedan muy bonitos para hacer también llaveros. Uno hace la parte de abajo del llavero y nos queda muy bonito este racinito. Para hacer aretes. Ya se harían como más pequeños. Acá. Si alguien quiere pronto una clase personalizada, todos los días estamos dictando clases en el almacén. Se pueden contactar con nosotros. O nos pueden seguir en YouTube o Gartele Channel. Allá también pueden ver este video u otros videos que tenemos en el programa. Entonces, vamos a colocar estas otras. Abrimos las argollas. Haciendo siempre palanca. Y vamos colocándolas por acá. Donde veamos como vacillitos. Las colocamos. Cerramos bien. Cerramos bien. Para que no nos vayan a empezar a caer. Pues, así. Entonces, ya uno ya con calma. Ustedes ya las van rellenando más. Sino que uno acá en el programa, pues, de pronto el tiempo no nos da. Y la idea es que, como les digo, puedan ver cómo queda el collar terminado. Acá. Y por acá. Ya empiezan de pronto a mirarlos donde hay como huequitos y empiezan a meterles más. Así, en esta forma. Le pueden meter la cantidad de piedras que quieran. Van rellenándolo en todos los huequitos. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el ramilletico hecho. Y vamos a tomar el neopreno. Acá. Vamos a colocarlo en el centro. El portavilla. Lo vamos a pasar. Acá. El neopreno es como un caucho, un cauchito. Acá. Lo vamos a colocar en esta forma, en el centro. Vamos a centrar acá. A cada lado vamos a colocar dos separadores como para un diseño. Acá. Si yo uso, puedo meterle más bolas, más diseño. Sino que vamos a hacer como un collar pequeño, como un choker, algún collar sencillo. Solamente va a tener esto acá en la parte de adelante. Y la forma de acá va a terminarlo son unas campanitas con pegante. Le damos a dos goticas de pegante, dos o tres, acá dentro de la campanita. Y las vamos a pegar acá. Listo. Al otro lado lo mismo. Este. Otra campanita de esas. Y acá lo pegamos con pegante instantáneo. Listo. Miren lo sencillo. Ahí, ya como les digo, si ustedes quieren que esta, como este ramito, sea más grande, Ustedes le meten más, más pepitas, le va metiendo por todos los huequitos, por los espacios. Entonces, en un lado yo voy a colocar el broche con la argolla, o sea, la argolla a este lado. Y el, acá el, este, el, ¿cómo es? El broche. Acá lo pasamos. Vamos a ver que esta argolla está un poquito gruesa, entonces dejémosla en este lado. En el otro lado la vamos a colocar una argolla más delgada que nos pase el broche. Entonces, otra argollita. Abrimos acá. Colocamos el broche. Ok. Y lo colocamos al otro lado. Entonces, en un lado la argolla y en el otro lado el broche. Con la argolla también. Mira lo sencillo del collar. Y queda muy bonito. Este también, si no tienen neopreno, lo pueden hacer en cuero, en cordón, en cualquier, en cualquier cadena. O sea, esto es creatividad. Esto es como uno crear un diseño propio, haciéndole algunos cambios. Espero que les haya gustado. Y les recuerdo nuevamente, nos pueden buscar en YouTube, Hogar TV Channel, o dirigirse en la almacena al 346-3492 para las clases. Hasta otra oportunidad y muchas gracias. 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 Gracias.